Bueno señores, vamos a rematar el día, vamos a rematar, podía hacer vídeos largos, pero digo que con la más tanto tiempo con el brazo en alto, yo creo que dividiéndolo en vídeos de 10 minutillos va mejor, un vídeo de media hora o una hora, que para mí me viene mejor, a ver lo hago de un tirón o las tres horas que tiene el campo, tres horas grabando, pero es muy cansado para mí y para ustedes, está viendo ahí tres horas el mismo vídeo ahí, lo dividimos así en cachitos, mejor A ti señores, cómo comen las cabras, es una gozada, debe las cabras con tanta comida comiendo así, o no es una gozada es una gozada, tío hoy comen las certibéricas muy bien certibéricas dicho aquí, que comen aquí yo no se puede ser tan delicada y los chiquininos, ah mira allí van allí van los dos chiquininos de la nana y el de la blanca aquí, jeje, pegadillo abajo no peguen más colorada y la colorada no pega nada oye señor, si ahí veis alguno por ahí cerquita que quiera quitar algunas cabras viejas o lo que sea que me lo diga quiere quitar 15, 20 cabrillas que no le gusten o lo que sea y tiene un puñado chivarrona de primer parto también esta cabra cuando yo le quite los chivos en primavera vamos en primavera, es que aquí en la primavera llegamos pronto, nada más que para la navidad en febrero por ahí ya es primavera y esta en febrero pues si hay 20 cabras parías y bueno, tienen que parir otras pocas pero bueno, esas van a tener sus chivos debajo así que por lo menos 30 litrillos la camo a ver y le metemos 15, 20 cabrillas más pues mirad los 30, 40 litrillos todos los días le sacamos los bichos un suredecillo 30 litrillos por mes son unos 900 pavetes creo que algo hay que echarla a ella pero vamos que nosotros con la comida que hay no te creas que le vamos a echar mucho medio kilito medio kilito a la que esté dando leche ya está le echa medio kilo de grano la que esté dando leche y la otra no come las recogemos por la mañana las ordeñamos llevamos la leche las dejamos irla cerca tomando el joc y por la tarde venimos le pegamos un empu y se pegan toda la noche por ahí comiendo y por la mañana nada más que hacer garzón vienen ellas solitas y no dan ruido ninguno porque uno ya que está uno metido en el barro o te mete a ver porque de todas maneras yo para que quiero estar yo sin bicho que después yo no puedo vivir sin los animales el día uno pensar que si cabran 10 y bendita la ovea ahora en verdad bendita la ovea porque me gustan mucho las cabras y como no se puede quitar uno de estos porque esto es una droga anda el posculo ha ganado me voy por ahí a trabajar cualquiera lo hace ganar más dinero pero guillo si es que esto es una droga yo no me puedo quitar de esto y esto me da a mí la vida me deje más me deje menos yo no me puedo quitar de esto hombre tengo que intentar ganar algún sueldo para la casa porque no las mujeres me echan pero que no yo he tenido una boda yo aunque no gana dinero si no tuviera niños aunque no gana dinero yo seguía con esto porque es que esto es yo que sé el que lo sabe al que le gusta el ganado lo sabe y yo no me puedo retirar de esto y yo que no no pues yo estoy más a gusto que todas las cosas yo vendo las cabras y que hago me quedo todo el día en mi casa y sabrá que vamos a ir para allí vamos a ir para aquí yo a mí no me gusta ir a ningún lado de mí no me gusta estar aquí y yo pues claro la mujer y yo dije coño ahora ya te enredo otra vez con las cabras ya no podemos ir a ningún lado pero si eso es lo que yo quiero no ir a ningún lado si yo estoy bien aquí a mí se me ha perdido algo ni en la capital ni en la playa ni en ningún lado que un día hay que irse pues mira vengo y ordeño por la mañana pero yo ya tengo la excusa para no irme nada más un día ¿sabes? lo malo es que no te hubiera visto y dices vámonos un fin de semana o vámonos una semana de puente a quemar dinero por ahí y encima amargado sin pisar campo no, no, no déjate yo es que lo siento mucho ella sabía vamos ella lo sabía de primera hora que mi vida es esto esta es mi manera de vivir es como a mí me gusta estar y lo tiene que entender que se perderán muchas cosas con estar conmigo pues sí pero es que no quedamos sin batería si quiere estar conmigo lo siento mucho pero es que no hay otra porque a mí esto es lo que me da la vida es lo que me ha gustado hacer toda la vida y no lo voy a cambiar por nada lo siento y me voy a enredar otra vez que ahora vamos que voy a buscar un puñado de cabras por ahí pues que no no me quito yo de esto porque porque no porque es el que voy a terminar trillado de la cabeza el estrés el trabajo de tener uno por encima mandándote no no vamos a a untarle un puñado para que entre un cerdo en la cara y la muerte callada pero que yo tengo que seguir con esto si no sé que voy a terminar trillado de la cabeza otra vez pues imaginármelo y se me pone la cara blanca si es que se me viene el cuerpo abajo viste viste imagíname que ya no puedo venir todos los días echar un ratito de esto y me pongo malo no sé vivir sin el canal no sé es lo que llevo haciendo toda la vida y que me perderé muchas cosas según dice la gente o a lo mejor pero que yo no a mí no se me ha perdido una por ahí yo estoy muy bien aquí y ahora con las cabras que estoy con lo que me gusta pues viste pues estoy en la gloria ¿no? las vamos a coger por ahí para arriba pues las vamos a encerrar para la tarde para la tarde vaciarlas después de comer voy a venir otra vez o quizás les doy de mamá ahora no sé porque lo mismo hoy tengo que recoger por la tarde algunas chivillas ya veré lo que hago lo mismo las vacío total que voy a tardar en vaciarlas un momento dejo dos cabrinas dejo dos cabrinas las certibéricas que es la que menos leche tiene y una chivarrilla que más parió esas dos se las dejo por si viene alguna chiva y ya está le voy a pegar un chifrigo si no se me van para allá por el monte estas saben mucho hop 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 tome 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 las vi tirando para adelante señores si no no tiran estas detrás mía le voy a pegar la llave la llave el y